Aquí estamos con Aracena López. ¿Usted cree que usted me pueda responder una pregunta? Oh, puede ser. Ah, pues vamos a darle. Entonces, si yo tengo tres perros y te los doy a ti, uno grande, uno mediano y uno chiquito, ¿en cuánto tú vende el grande? Oh, el grande... 1200. ¿Y el mediano? 1000 pesos. ¿Y en cuánto tú me vende el chiquito? En 500. Ah, pues me compraste el entonces, ¿viste? Yo pensaba que tú eras un personaje, pero es verdad que tú eres maricón. ¿Qué estamos con? Flor Javier. ¿Tú crees que tú me puedas responder una pregunta? Vamos a ver. Vamos a darle. Si hay dos monjas, muy buenas amigas, y viene un padre y manda una a Italia y otra a España, ¿cómo se llaman las monjas? Monjas. Diablo, señorita. ¿Aquí estamos con? Genesis Bruno. ¿Tú crees que me puedas responder una pregunta? Claro. Si yo te doy tres perros para vender, uno grande, uno mediano, uno chiquito, ¿en cuánto tú vende el grande? En 500. ¿Cuánto tú vende el mediano? En 300. ¿Y en cuánto tú me vende el chiquito? En 50. Ah, pues ven para comprártelo el chiquito. ¿Cómo tú llegas a la conclusión que hay monjas? Porque son amigos, ellos lo que son es monja, cada una de las otras no es. Y el padre le manda una a Italia y otra a España. Son monjas porque están en países diferentes no es. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. Óyela bien. Si hay dos monjas, muy buenas amigas, y viene un padre y decide mandar una a Italia, otra a Francia, ¿cómo se llaman las monjas? Esto se va a poner feo. Aquí estamos con... Genesis. ¿Tú crees que tú me puedas responder una pregunta? Sí. Si hay tres casas quemándose, una de palma, una de madera y una de acero, ¿cuál tú crees que la ambulancia pague primero? La de palma. ¿Por qué? Porque se quema más rápido. ¿Y por qué no agarra la de acero mejor? No, porque esa no se va a quema. ¿Y la de palma? Sí. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. Espero que me la responda bien. Si hay tres casas, una de palma, una de madera y una de acero, ¿cuál tú crees que la ambulancia pague primero? La de palma. ¿Apaga fuego la ambulancia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la ambulancia? ¿Qué es la ambulancia? Que son muy buenas amigas. Y el padre decide mandar una a Francia y otra a España. ¿Cómo se llaman las monjas? No, protetutas. Oiga, si la mandan a España y a Francia, ¿cómo se llaman las monjas? Española. ¿Usted no cree que se llama por teléfono mejor? Ah, también. Aquí estamos con... Jorge Luis. ¿Tú crees que me puedas responder una pregunta? Dale. Si hay una casa de madera, una de hierro y una de palma, ¿cuál tú crees que la ambulancia pague primero? La de madera. El diablo. ¿Por qué? Porque tiene más socorro y puede ayudar más a las personas que están más necesitados. Por ejemplo, el que tiene la casa de hierro se puede cuidar. Oye, pero que no estás demente. ¿Y la de palma? Se vuela en alta también. Pero mejor yo desearía que sean, por ejemplo, la de palma o la de madera, pero quiero que sea la de madera. Excelente respuesta, mi hermano. Pero, ¿la ambulancia paga fuego? No. ¡Qué bruto, Juan Calicero! Aquí estamos con... El Fraulein Adrián. ¿Tú crees que me puedas responder una pregunta? Claro. Vamos allá. Si hay dos monjas, son muy buenas amigas las dos. Y el padre decide mandar una para Italia y otra para Francia. ¿Cómo se llaman las monjas? Difícil. Difícil. ¿Cómo yo sé que hay monjas? Porque de medio si hay. No me aseguro que tengan ahí, de verdad. Oye bien, oye bien la pregunta. Hay dos monjas muy buenas amigas. El padre decide separar a las dos. Manda una para Francia y otra para España. ¿Cómo se llaman las monjas? ¿Cuál es su nombre? Pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Cómo? Pero ella no se llama por teléfono. Mera, ¿sí? Aquí estamos con? María Alejandra. ¿Tú crees que me puedas responder una pregunta? Puede ser. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Si yo te doy tres perros a vender. Uno grande. Uno mediano. Uno pequeño. ¿En cuánto tú venderías el grande? ¿Con precio? Mil pesos. Bien. ¿En cuánto tú vendes el mediano? En 500. ¿Y en cuánto tú me vendes el chiquito? En 300. Anderstein. Ah, pues ven para comprarte el chiquito. Uy, chuy, chuy. Aquí estamos con? Nereida. Nereida, quiero nadar contigo. ¿Tú crees que me puedes responder una pregunta? Depende. Vamos allá. Si hay tres casas quemándose, hay una de madera, una de palma y una de acero, ¿cuál tú crees que la ambulancia pague primero? Esto se va a poner feo. La de madera. ¿Por qué? Porque de palo. Y el palo se... Él te va a ayudar. Ya. Ninguna. ¿Por qué la ambulancia no paga? Desmonios, Gop. ¿Eres realmente un genio? Aquí estamos con... Edil Vizcaín. ¿Tú crees que me puedes responder una pregunta? Claro que sí. Vamos allá entonces. Cuántos son... 1,099 más 1. 1,099 más 1. Son 1,100. Coño muy duro. Aquí estamos con... Gerardín. ¿Tú crees que me puedes responder una pregunta? Vamos a ver si lo pongo un huevo. Vamos allá. ¿Cuál es la última letra del abecedario? La Z. Eso no me lo esperaba. ¿Cuántos son 77 más 33? 77 más 33 son... ¿Estás pasando con el abecedario? Dale. Dale, que te puedes. ¿Es cierto bueno? Te doy la pregunta. Calcula bien. 77 más 33. ¿Qué te va a hacer desde ahí? Bueno, esto es repetituladora, mamá. Me nublas de la merda. Oye, la última vez hoy. Calcula. ¿Cuántos son 77 más 33? Calcula. Y los hombres que ni me ayudan ahí. Ya, lo desgraciado sí. Ni una ceguita ni siquiera. Yo fui el calculador. Está bien, por la bolsa. Ay, qué chiquito más 33. Son... Ay, qué bruto. ¿Cuánto es 77 más 33? 77 más 33. 48 más 33. Dale, ve y responde. De la guarda de nuevo. Para que vaya calculado. ¿Cuánto es 77 más 33? 110. Ay, la única que responde. Bienvita, que brillate.